¡Abramovich jugando al modo carrera en la vida real, amigos! ¡Escandaloso el equipo que ha formado el Chelsea en esta época tan complicada rascándose el bolsillo para traer a jugadorazos de gran futuro que les pueden traer muchas alegrías en los próximos años! Frankie Lampard ha hecho un gran trabajo en su primer año clasificando al equipo para Champions y construyendo un equipo para muchos años con futbolistas talentosos que han aprovechado el año. Un ejemplo es Mason Mount, que ya conocía a Lampard de su etapa en el Derby County y ha tenido un año en el que ha crecido bastante. O Rhys James, potente lateral derecho de mucho recorrido. O Pulisic o Tammy Abram, que aunque se ha desinflado un poco al final, creo que su año ha sido bastante bueno como el de Pulisic. El dinero estaba en la hucha preparado para dar un golpe sobre la mesa y dar el salto de nivel definitivo para aspirar a títulos. Además, habían embolsado unos 100 millones en la venta de azar, así que estaba claro que iban a fichar a algún jugador de nivel, pero no ha sido uno. Han sido tres genios en la parcela de ataque. Primero se hizo oficial Zijek, luego Timo Werner, que ha explotado este año, y por último Kai Havertz, la mayor perla en estos momentos del fútbol alemán. En total casi 200 millones en estos tres jugones, vamos a ver el once que podría sacar Lampard si además se unen otros jugadores. En portería hay una cosa clara y es que no confía para nada en Kepa. Lo ha demostrado los últimos meses y lo normal es que llegue otro portero. Se han gastado 80 kilos en Kepa y lo van a tener que regalar o ceder porque recuperar el dinero imposible. Así que aquí vamos a poner dos porteros que han sonado mucho. Uno Mañan, portero francés, canterano del PSG, pero lleva ya unos años en el LIDA, a buen nivel. O también podría ser Onana del Ajax, que busca una salida a una liga mejor que la neerlandesa. Sinceramente creo que estos dos porteros no mejoran a Kepa, pero solo el gusto de los entrenadores. En el lateral diestro creo que se va a afianzar James Azpilicueta. Puede ser su alternativa, pero el canterano ha mostrado muy buen nivel. Por el otro costado, el que más suena es Chilwell, que vamos a ponerlo porque parece que está avanzado el jugador del Leicester. Si no, pues Marcos Alonso que podría salir si llega a Chilwell. Como central es Rudiger, el alemán en un lado y en el otro, atención, Thiago Silva. Otro fichaje que llegará gratis del PSG y le dará ese toque de veteranía a la defensa que no tienen ahora mismo porque sí que es verdad que Zouma, Tomori o Christensen se muestran un poco blandos en determinadas jugadas. Aunque en el caso de Zouma y Tomori todavía tienen potencial para mejorar más. Para el centro del campo, Jorginho, importante a la hora de sacar el balón jugado. No creo que salga del equipo y a su lado voy a poner a Kovacic. El core attack es muy del gusto de Lampard debido al trabajo duro que hace. Ya sabéis que yo sacaría a Kanté para mi titular siempre, pero con Lampard no ha mostrado su mejor nivel y también podría salir si llega una buena oferta. Ahora llega lo bueno, chavales. La traca final del ataque con Havertz en la media punta. Para mí su posición ideal debido a su potente llegada. Mason Mount va a salir perjudicado, eso sí, de estos fichajes. Aunque seguro que tendrá también minutos. Zijek orientado a la derecha y Pulisic por la izquierda, completando esa línea de tres cuartos. Por último, Timo Werner como 9, que no es su mejor posición porque juega mejor con un delantero referencial como podría ser Giroud o Abraham. Pero también se puede adaptar a este rol. La verdad que tiene muchas posibilidades el técnico porque puede desplazar a Werner a la izquierda y poner como he dicho a Giroud o a Abraham como 9. También puede colocar a Mount junto a Havertz y Zijek en lugar de Pulisic. Interesante esa variedad de posiciones de estos futbolistas que van a formar uno de los mejores ataques del mundo. Ganas hay ya de verlos en acción a ver si se adaptan y conectan bien. El Chelsea ya podemos decir que es candidato a la Premier, aunque obvio. Va a ser difícil con el City y el Liverpool al frente y que están en los últimos años intratables. Espero que apoyéis con un like y os animo a suscribiros con la campanita para estar al tanto de los vídeos que suba al canal. Ya sabéis, mucho fútbol amigos, un saludo.